Una chica indie toca en Radio 3 Dos canciones buenas que antes eran malas Yo siempre tan vulgar te encanta Dentro de unas horas llegaremos a Cantabria Pones calamaro y algo de Gardel Abres la revista por el crucigrama No tienes Instagram, me encanta Dentro de unas horas dormiremos en la playa No sé cómo ha sido pero todo encaja Crímenes perfectos, todo a media luz No hace falta mapa ni equipaje Entras en el juego, todo a cara o cruz Ya no hay vuelta atrás en este viaje Ya no hay vuelta atrás en este viaje Ese chiringuito tiene buen café Dices tiritando bajo la toalla Ya para de llover y escampa Quítate el bikini que se seque en la ventana Crímenes perfectos, todo a media luz No hace falta mapa ni equipaje No hace falta mapa ni equipaje Entras en el juego, todo a cara o cruz Ya no hay vuelta atrás en este viaje Ya no hay vuelta atrás en este viaje 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 No hace falta mapa ni equipaje Entras en el juego, todo a cara o cruz Ya no hay vuelta atrás en este viaje Ya no hay vuelta atrás en este viaje Ya no hay vuelta atrás en este viaje